Bueno, pues estas declaraciones se hacían en una comparecencia donde se hablaba del esfuerzo que va a hacer la policía del local en materia de limpieza urbana, en concreto la vigilancia de los perros y la recogida de sus excrementos. Así que, tomen buena nota. El cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente en vigor desde hace más de siete años incluye la conducta relacionada con la responsabilidad sobre las mascotas, mayoritariamente perros en relación con medidas de higiene. La policía local, dentro de sus tareas genéricas, tiene otras específicas, como la educación vial y también hay una que se dedica al control sobre las deposiciones de los perros en las vías urbanas. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser destinar a un grupo de policía, dentro de la policía local, a que tanto por la mañana, a primera hora como a última hora de la tarde, cuando habitualmente quienes tenemos mascotas las sacamos a que pasen y a que les dé el aire, pues puedan ejercer una vigilancia extraordinaria y especializada para intentar evitar que sigan apareciendo excrementos caninos por las calles. La alcaldesa anunciaba esta medida a la vista de los incumplimientos de una minoría de propietarios de perros que no recogen las deposiciones de los mismos. Señalaba que en el municipio hay registradas 7.000 mascotas de esta especie y que el 98% de los propietarios cumplen con esa obligación de mantener limpia la ciudad. Porque si hubiese 14.000 cacas por la calle no habría quien deambulase, o sea, eso significa que la mayoría, pero la mayoría un porcentaje elevadísimo, que tenemos estimado probablemente en un 98%, se ocupa de sus responsabilidades y recoge las cacas de sus perros. Para todos ellos, mi enhorabuena y mi agradecimiento por su civismo y por la responsabilidad con su propio animal. Para todos los demás, como aún habiendo una ordenanza ha habido incumplimientos, pues vamos, como decía, a extremar la vigilancia. La ordenanza municipal es incumplida a pesar de que incluye sanciones progresivas que van de los 30 a los 750 euros si la persona responsable reincide. La patrulla de policía local destinada a esta función también se encarga de informar sobre la ordenanza, que puede cumplirse con facilidad, utilizando desde pañuelos de papel hasta cualquier tipo de bolsa de plástico que se deposita después en contenedores o papeleras. Creo que es mucho más sencillo y más lógico que todos aquellos que tenemos perros los sigamos recogiendo, los que ya los recogíamos obviamente, y quienes no los recojan, como podrán comprobar, es más sencillo y muchísimo más económico hacerse con bolsitas, que las hay, es proceso para este uso, pero que puede valer cualquiera, o sea, que no hay que utilizar un método concreto de recogida. La alcaldesa recordaba que la convivencia con una mascota implica una responsabilidad de sus dueños que afecta al buen estado de la propia ciudad. La que todos nos hemos corresponsabilizado para que así lo sea, para seguir manteniendo esa ciudad limpia, para que ese 2% de propietarios de animales que no recogen los excrementos no nos creen problemas ese 98% que sí lo recogemos, porque al final, como se suele decir de manera coloquial, pagamos justo por pecadores, y porque además cuando se adquiere una mascota, cuando se empieza a convivir con una mascota, lo que se adquiere es una responsabilidad. La ordenanza de medio ambiente también especifica el comportamiento adecuado con los perros en zonas urbanas y parques infantiles. Hay zonas específicas para soltar perros, para que jueguen libre en el parque Alces, y habrá otras también en el parque Cervantes, pero los perros potencialmente peligrosos deben estar registrados. Como el hecho de pasear a los perros por las zonas habilitadas para juegos infantiles. Está completamente prohibido. También lo está la circulación por la vía pública de animales potencialmente peligrosos que no lleven la cadena, la correa o el bozal preceptivo, y que además no estén inscritos en el registro de animales potencialmente peligrosos. La alcaldesa también respondió a una pregunta sobre el vertido de residuos urbanos en contenedores, que tiene un horario diario de lunes a sábado. Solo se exceptúan los domingos y festivos para estos vertidos, que no pueden realizarse a cualquier hora. Y lo que no debe de hacerse nunca es sacarla de lunes a sábado antes de las 8 de la tarde. ¿Por qué? Porque los contenedores forman parte del mobiliario urbano que está próximo a nuestras viviendas. Entonces, quien tiene un contenedor cerca, ahora cuando levanta el tiempo, sobre todo cuando empiezan a subir las temperaturas, no tiene por qué estar toda la tarde aguantando los malos olores de alguien que no ha querido tener la basura en su casa hasta las 8 y 5 de la tarde. En definitiva, el mensaje del Ayuntamiento tiene como objetivo acabar con la suciedad en determinadas zonas de la vía pública, sobre todo en zonas de juegos infantiles, y hacer una llamada a la responsabilidad de los vecinos y vecinas para el bienestar común. ¡Gracias! ¡Gracias!